Después de mucho tiempo y con el regreso del... Se saludan los equipos, esta es la formación de estudiantes. Con Alejandro Araque, guardameta titular de estudiante número uno, los cuatro en el fondo, Marcel Guaramato, lateral derecho, Edinson Penilla, Ronaldo Rivas, defensores centrales, Devinso Martínez, lateral izquierdo, los volantes, Jesús Lapulga Gómez, Ángel Uraneta, Aging Livingston también, que hoy está de vuelta, junto a Luis Ángelo Peña y Jesús Armando Vargas, y el hombre de punta es Armando Araque. Ahí está el once titular de Leonardo González, último once titular jugando en Mérida, el 4-3-3-3 que tiene estudiantes paredes a través de la Liga Fútbol en su canal oficial, y aquí está la alineación del equipo del profesor Farías. Carlos Solce es el guardameta, el sistema defensivo con Giovanni Ramos, Joan Micolta, Kendrick Silva y Carlos Rocas. Más adelante estará Rivas, Arlet Flores, El Chiguire, Francisco Alamantía y Terlis Paz. Más adelante definió si en punta Kendrick Andrade, en este caso Andrade, y por supuesto Giovanni Bolívar, lo dirigido del profesor Daniel Farías. Ahí está el 4-4-2 que presenta hoy, con Rojas como alternativo. Se encomienda el creador, suena el silbato, juega la guayla y estudiantes. ...estado, Guaramato, abriendo el balón, Luis Ángelo Peña, el centro, el cabezazo para encima. Llega de la izquierda al sector derecho, y el centro, la posición... Atención, Baltuti, de larga distancia, aprobada. Y vemos la reiteración, le soltaron la pelota, buena esférica, va Luis Ángelo Peña, jugó, Armando, Armando está en el área, el centro de Bío. Que da suelta la pelota, viene buscando arriba, 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 la tiene, atención. El contragolpe de la guayla, la vaselina. Alejandro, fíjense ustedes, allí va, observa, apunta, y tenía todas las posibilidades. Salió Kendrick Silva, se comió la cancha, sigue Kendrick, mete el freno, sigue Kendrick, busca espacio. Alejandro. Zona derecha, llegó al área, pisó, cambió de ritmo, terminó rematando. Peña Maris Ángelo, filtra, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay pero tiene la guayna y apareció el misil de ángel urdaneta observen 30 metros no menos el gesto técnico de olsen que intenta buscarla abajo fíjense ustedes y no llega por la vez de larga distancia atención alejandro araque a que era francisco la mantilla pierna izquierda probó ahí estaba alejandro más ahí la tiene luis ángelo peña el centro el cabezazo jugando con el tuti andrade sigue el tuti va bolívar y muy cerca allá acompañó fíjense ustedes la buena habilitación bolívar entre las piernas de debinson tiene esta jugada el primer palo queda suelta la pelota atención para ronando rivas lo empujan no pasa nada se lo sacó de empujonazo para la pelota balón le quedó a ángel urdaneta y pienso ustedes lo que mandó ángel uraneta un pareja tiene visto tocando buena pelota el disparo de poti arranca polla peña peña piensa que meter sigue peña 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 el centro de guaramato el centro arriba para nadie pero la que se pierde a la final pero el tacón rain pero bolívar el centro pero está arriba primero alejandro ana que está golpeado ángelo devinson martínez pierde la pelota kendrick silva la tiene el sexer cuenta con reina adentro balón adentro golazo estudiantes no tiene la guaira queríamos verlo un poco más atrás donde se pierde la la pelota y aquí llega el empate el deportivo la valla se pierde la zona izquierda y definición pero flores flores a pegarle y pasó cerca y guerrera de eso martínez lo persigue sin embargo acortando ahora mato y en este preciso instante el árbitro principal del compromiso nos dice que ha finalizado el encuentro alternativas la guaira aprovechó una desatención defensiva de estudiantes lo empató lo pudo haber ampliado estudiantes en algún momento la guaira consiguió el empate lo pudo haber también ampliado la guaira después del 1 a 1 sobre todos los últimos